Amigos de Latin America Meetings TV, estamos aquí ya en el mes de octubre con más entrevistas y conversaciones y ahora nos trasladamos hasta esta parte de la ciudad en Coajimalpa, en Santa Fe, al Sleep In Coajimalpa, un hotel, una marca que pertenece a Choice y pues vamos a platicar con Vero Sánchez, quien está liderando esta parte comercial en Choice y nos va a comentar todo lo que se puede hacer con los hoteles, la marca, lo que están haciendo, cómo está avanzando, cómo están creciendo y sobre todo para nuestro negocio, para la industria de los eventos, cómo podemos trabajar de la mano con Choice y sus marcas. Vero, muchísimas gracias por acompañarnos, estamos aquí en dos locaciones diferentes dentro del Sleep In Coajimalpa, la verdad muy sorprendidos de la calidad del hotel, de los servicios, de las listas que tienen y bueno, pues que nos platiques un poco desde qué es Choice hoy, cómo está conformado Choice y cómo podemos ir conociendo más sobre sus marcas y lo que podemos hacer para eventos con ustedes. Profita, muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto saludarte. Sí, mira, yo estoy llegando a Choice, llevo un mes y medio y también muy sorprendida de todo lo que es Choice. Choice a nivel mundial es enorme, son más de 7.000 hoteles, 7.100 hoteles en todo el mundo, estamos en 40 países y son 13 marcas en total a nivel mundial. En México, nosotros trabajamos con la marca Sleep In, que ya mencionaste que es el hotel donde estamos en Coajimalpa, tenemos Quality In y tenemos Comfort In. Yo lo que he visto en referencia a este mercado que, bueno, personalmente me encanta que es el de meetings, events, congresos, Choice es una muy buena opción, una excelente opción para hoteles business class, bed and breakfast. O sea, nosotros podemos trabajar en todas nuestras ubicaciones con tarifas muy accesibles para todos esos organizadores de congresos, de meetings que requieren hospedar visitas de inspección, necesitan staff, necesitan hospedar casas productoras, Entonces, todo lo que realmente le representa un costo que luego se va al cielo para los organizadores de eventos, en ubicaciones estratégicas que estamos nosotros ubicados. Entonces, somos muy buena opción en muchos de nuestros destinos. Lo que yo te quiero platicar, aparte de las ubicaciones que tenemos, que qué bueno que se dio ahorita la plática, es que inclusive es una... Choice sigue creciendo en México. Hoy en día vamos a abrir ya hotel en Guadalajara, que era una de las cosas que te quería platicar. Guadalajara siempre fue una plaza que Choice tuvo mucho interés en entrar. Y ya hoy es una realidad y justo vamos a entrar con la marca Sleeping. Vamos a estar en Zapopan, vamos a estar en Plaza Galerías, súper bien ubicado. Ahí tenemos ya bastantes empresas que hemos prospectado, que hemos visto, que nos quedan muy cerca. Y Guadalajara pues era un destino que no podía faltarnos en el menú. Entonces, pues realmente las ubicaciones son muy buenas. Si quieres, te platico rápidamente dónde estamos. Nosotros en toda la República, estamos ahorita en Ciudad de México, en Guajimalpa, estamos en Juliacán, estamos en Hermosillo, estamos en Mazatlán, estamos en Mexicali, estamos en Monclova, estamos en Monterrey, estamos en Querétaro, estamos en Tijuana, en Torreón, en Tuxtla Gutiérrez, en Villahermosa, todos estos bajo la marca Sleeping. Con la marca Comfort Inn, que también igual es un Bed and Breakfast, igual podemos negociar precios muy accesibles, pero sobre todo la comunidad de Bed and Breakfast. Estamos en Cancún, estamos en Los Cabos, estamos en Córdoba, estamos en Chihuahua, en Hermosillo, en Irapuato, en Monclova, en Monterrey, también tenemos Comfort, en Morelia, en Puerto Vallarta, en Querétaro, en San Luis Prutosí, en Tampico, en Veracruz. Eso con la marca Comfort. Y finalmente, pero no por último, en la marca de Quality Inn, estamos en Aguascalientes, en Ciudad Obregón, en Chihuahua, en Mazatlán, en Monterrey, en Nuevo Laredo, en Pachuca, en Piedras Negras, en Saltillo y en Tuxtla. Y pues sigue creciendo, sigue creciendo la familia. Lo que te puedo decir es que todas nuestras marcas, independientemente de que sea eslogan comercial, lo que queremos es transmitirle a nuestros clientes, es que tienen más valor por su dinero, en todas las ubicaciones donde estamos. Van a ser hoteles que van a estar tranquilos, tenemos el programa corporativo Commitment to Clean, Rafa, que bueno, tú que ya has empezado a hacer eventos desde, y has estado impulsando muchísimo este mercado con toda la industria, pues entiendes lo importante que es las normas de higiene, todos los protocolos internacionales con los que debemos de trabajar los hoteles, todas las recomendaciones que vienen de las autoridades mexicanas internacionales, el programa de limpieza internacionales, los hoteles, ama de llaves, todos están involucrados, y pues los estándares de este Commitment to Clean, que es el compromiso con la limpieza, es algo que nos caracteriza y que también nos ayuda mucho con este mercado que estamos trabajando, que le estamos diciendo, viaja, haz tu evento, comunícate, regresa a la actividad, para todos esos clientes que tienen esa inquietud de que no sabemos si ya pueden viajar, si ya pueden pisar hoteles, pueden sentirse completamente tranquilos con nosotros. Perfecto, pues muy completo el mapa nacional de cobertura, obviamente nos comentabas que es una marca, una empresa que tiene presencia a nivel global, pero no cabe duda que a nivel México están presentes de punta a punta, y con toda esta variedad de marcas, y con lo que comentas tú de esta experiencia de un Bed & Breakfast, que creo que hoy está jugando un papel importante en la reactivación y en la activación de los eventos, y de lo que queremos hacer para seguir moviendo las economías, pues es un jugador importante. En tu experiencia, que también conoces muy bien el segmento grupos, el segmento grupal, los meeting planners, tienes muy buena relación con todos, y has tenido una gran experiencia en estar atrás de lo que es la parte de los contratos con los hoteles y los eventos, ¿cómo tú crees que le podemos explicar a todos los organizadores la mejor fórmula de colaborar y de trabajar con Choice y sus marcas en todas estas lugares que tienen presencia? Porque la verdad es que todos los que estamos ya haciendo eventos y que hemos estado en diferentes locaciones, pues hemos visto también cómo podemos acomodarnos en las marcas y en los productos de la hotelería, pero tú que también tienes esta experiencia, ¿cómo crees que podríamos ayudar a muchos a conocer y entender el valor de los hoteles y de la marca que tienes tú? Porque creo que sí se acomoda muy bien, y más en estos tiempos que estamos buscando mejores precios, contratos accesibles, toda esta parte dinámica, y obviamente lo que mencionabas, la parte de la bioseguridad, que juega hoy todavía un papel muy importante. Gracias, Rafa. Pues qué bueno que preguntas. Una parte que estamos trabajando muy de la mano con los hoteles, que lo he venido trabajando en ocasiones anteriores, es hacerte traje a la medida, Rafa. O sea, realmente el mercado de convenciones es muy sensible a eso. Te dicen exactamente cómo quieren que les cotices. Dicen exactamente cómo quieren que les vendas. O sea, te dicen, necesito un hotel en tal ubicación a tantos minutos. Necesito que me cotices desayuno, pero me lo voy a llevar a la expo y hazme un box launch. Necesito que para mi staff me organices el launch a tal hora, porque van, comen y luego se regresan a montar. Por un lado, esa flexibilidad, Rafa. O sea, esa flexibilidad traje a la medida para el organizador de congresos. Otra parte importante, pues, son los programas corporativos que nos que cuenta Choice. Choice Privilege es el programa de redención de puntos que puede aplicar realmente al viajero. O sea, los organizadores de eventos en México, pues no necesariamente se centran en organizar cosas en México o de atraer clientes nacionales. Muchos están trabajando ya en eventos internacionales. Bueno, tú nos platicabas que ya estás buscando estas opciones también en el extranjero. Te mueves mucho por ese lado. Y el programa Choice Privilege te acumula puntos con Club Premier. O sea, para empezar, pues, ya tienes ahí una ganancia, ¿no? Tú como viajero, luego, luego tienes acceso a puntos. Para México, para nosotros los mexicanos, otra parte donde Choice se ha adaptado muy bien es con un programa que tenemos que se llama Reservations Club. Ese programa, realmente, cuando tú me dices, necesito negociar tarifas netas, muy agresivas, necesito que me ayudes, ahí podemos entrar con Reservations Club. Porque se le acumula ya sea al organizador del evento, a alguien con que ustedes quieran negociar, y son directamente dinero en una tarjeta de débito. Así te la pongo. Entonces, es súper práctico. Tú puedes tener tu organización de eventos todo el año, casarte con nosotros, y siempre tener un beneficio, ya sea por el lado de una comisión, ya sea por el lado de puntos en tu tarjeta de crédito, de débito, perdón. Y, ¿qué más te puedo decir? Yo creo que con esos key selling points, estamos del otro lado, ¿no? A lo mejor para un evento te conviene una opción, para otro evento te conviene otra opción, pero siempre vamos a ofrecerte en base a lo que escuchemos que nos dices. Aquí lo más importante de Choice es escucharte. O sea, escucharte a ti como organizador, escuchar al organizador, porque siempre va a haber algo que podamos hacer. Perfecto. Pues eso suena muy atractivo, y como lo mencionábamos, y en la conversación que hemos tenido con otros meeting planners, está este camino de regreso, y los clientes que también están buscando esta parte de ver cómo activarse, cómo cuidar mucho el presupuesto, cómo estar cerca de las zonas de oficinas, de las zonas corporativas, de los centros de exposiciones. Yo creo que es una muy buena combinación, y como también lo comentabas en el tema de los beneficios, los puntos, las comisiones, las negociaciones, suena maravilloso. Y también la parte de alimentos, que puedas dar esa necesidad que tiene un organizador. Y si ahorita nos comentaban, aquí hay un grupo en este hotel en casa, y pueden pedir un menú para comer aquí, aunque sea un bed and breakfast, puedes pedir ciertas cosas que te van a resolver, el que el grupo pueda trabajar, pueda sesionar, pueda tener esta parte dinámica. En este mismo comentario, en esta misma conversación, ¿cómo ves tú hacia el futuro? Digo, en lo que tú ya llevas en la conversación con Choice, y cómo estás viendo el portafolio de hoteles, y cómo conoces mucho el mercado, el mercado de grupos, quizás la parte de congresos médicos, o congresos asociativos, se comportan con un plazo un poco mayor, es un negocio un poco más futuro, pero quizás el corporativo, la cuenta corporativa es una cuenta más reactiva, más inmediata. ¿Tú cómo estás viendo esta parte, si es que ya han tenido estas conversaciones, y con el portafolio de Choice, y con esta gran cobertura nacional, cómo crees que se está comportando, y la conversación que todos tenemos, cómo está reaccionando el mercado, entre semáforos, entre destinos, la OMS ya dijo que la pandemia para marzo de 2022, ya va a estar controlada, no terminada, pero va a estar controlada, ya viene la medicación, ya está por lanzarse un medicamento más efectivo, entonces todos estos factores, para ustedes y sus clientes, ¿cómo lo ves hacia un futuro? Mira Rafa, después del segmento de Leisure, que es el que nos está ayudando muchísimo como marca, de hecho tuvimos un julio muy bueno, un agosto regular, el corporativo es el seguro que se está moviendo más, y como tú bien dices, si la tendencia es 2022, el corporativo nacional ya está caminando, ya están viajando, ya se está moviendo en nuestras propiedades y en la competencia, inclusive algunos ya están en oficinas, trabajando, porque ya quieren dar ese salto a poner el ejemplo, las empresas nacionales están queriendo poner ese ejemplo de, con todos los cuidados, con todas las medidas, ya podemos empezar a viajar, empresas nacionales y pymes, son lo que más se está moviendo ahorita, no al nivel que nos gustaría, para final del año, o sea nuestras proyecciones ahorita ya están siendo un poco más cautelosas, pero después de esta segunda ola que hubo en septiembre, que nos frenó a todos, octubre ya está viéndose un poco mejor, y curiosamente ya algunos hoteles están teniendo demanda para mercado de Expos, de hecho ahorita donde estamos de Sleepy, tenemos ya casa llena esta semana y la próxima, afortunadamente por algunos eventos en Expos Santa Fe, entonces yo creo que son buenas noticias para todos, a lo mejor dicen esta niña es muy optimista, pero aparte que sí soy optimista, siempre veo las cosas de la mejor manera, lo estoy viviendo, hay mucho que trabajar, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo en conjunto, con toda la cadena de valor, con ustedes, con los meeting planners, con los PCOs, con las agencias, hay mucho trabajo por hacer en conjunto, pero yo creo que ya a fin de año vamos a ver algunas confirmaciones para el primer semestre del próximo año. Perfecto, sí, eso creo que se ha comentado mucho, aquí tenemos a unos pasos Expos Santa Fe México, una zona corporativa, y la industria de exposiciones, digo, empezamos quizás un poco más con eventos corporativos, convenciones, pero las exposiciones también ya lograron ganar su territorio, su reapertura, su negocio, hemos tenido estas semanas eventos, eventos de buen tamaño, exposiciones comerciales, exposiciones de negocios, y bueno, con esto pues también va ayudando que el negocio se vaya recuperando, la confianza del viajero, la confianza de todos los que están viajando a eventos, que eso también nos importa bastante, y con este mismo contexto, hablando de 7100 propiedades que tienen ustedes alrededor del mundo, y que también ya estamos empezando a ver esa recuperación, se hablaba mucho, por eso el negocio iba a regresar, tanto turístico como de grupos y de eventos, de lo local a lo regional, a lo nacional, a lo internacional, pero ya dimos un gran brinco, porque yo ya escucho eventos de incentivo, y eventos corporativos saliendo de territorio nacional, y le está pasando mucho a otros países, Choice, con este portafolio, a través de ustedes, a través tuyo, también puedes ayudar a muchos de los organizadores, a ver propiedades fuera de, independientemente que ya tienen ustedes un portafolio, bastante robusto en México, ustedes también con esta característica que dices, de 7100 propiedades, sabiendo que también pueden ser propiedades, en buenas ubicaciones y locaciones, de centros de negocios, centros de exposiciones, es a través de ustedes, que también se puede trabajar, un grupo o algún evento fuera, ¿verdad? Mira Rafa, nosotros somos un enlace, muy importante con hoteles, en todo el mundo, yo tengo un igual, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Oceanía, bueno, está en Nueva Zelanda, basado, y tenemos juntas periódicas, donde estamos trabajando mucho, esa parte de, cross-selling con las empresas, ¿no? Si alguien me pide un enlace, con algún hotel internacional, yo sé con qué persona andar, a nivel internacional, para darle seguimiento, eso por el lado de alguna, algún grupo pequeño, algún viaje, si hay alguna necesidad, de uno de nuestros queridos colegas, y amigos, meeting planes y PCOs, la página choicehotels.com, es súper amigable, extremadamente amigable, o sea, tiene, todo tipo de convenios, todo tipo de tarifas, y nosotros, algo que recomendamos, es que, utilicen la página, inclusive, para cosas muy especiales, yo los puedo apoyar, con mucho gusto, con mi equipo, los llevamos de la mano, para que la primera vez, sea, súper, fluido, la parte de la reserva, para un hotel internacional, solamente tenemos que meternos al destino, en la página de choicehotels.com, verificar la best available rate, que es best of rates, es un programa que tiene choice, a nivel global, y, únicamente con ingresar a su IATA, ellos pueden hacer su reservación, les llega directamente a su correo, la reserva, y obtienen un 20% de descuento, en todos nuestros hoteles, es, únicamente enseñarles el caminito, y después, ellos solitos pueden trabajar, y, y se van a acostumbrar a reservar con nosotros, porque es amigable, es fácil, aparte del 20%, pues también con su IATA, obtienen una comisión, con hoteles internacionales, entonces, también es una gran ventaja que tenemos, por la tecnología que maneja choice, tenemos unos sistemas, y una tecnología, pues muy robusta, ¿no? Pues con 7 mil hoteles, imagínate, tendría que ser algo así, ¿no? No hay de otra manera. Claro, totalmente, pues, increíble todo lo que nos compartes, yo creo que muchos organizadores, están interesados, y estarán interesados, en seguir preguntando, y conocer más, de lo que tienen que ofrecer ustedes, a nivel nacional, como lo hemos estado comentando, con una buena infraestructura, que tienen para poder, manejar a donde queramos, los diferentes eventos, nosotros que este año, ya también tuvimos en Culiacán, un evento, pues interesante saber, que hay estas propiedades, y que quizás las podamos usar, para los siguientes eventos, y también lo internacional, no sé si, para ir cerrando esta conversación, quisieras compartirle algo más, a la audiencia, de la industria de eventos, nacional, obviamente en territorio mexicano, pero también en nuestra comunidad, de América Latina, que tenemos muchos meeting planners, que también ven estas entrevistas, ven estas conversaciones, y sabiendo que ustedes tienen, un portafolio internacional, puedan estar interesados. Pues gracias, por darme la pauta Rafa, este, mira, así como para cerrar números, y cerrar con broche de oro, en Sudamérica, tenemos 70 propiedades, y en Centroamérica, tenemos 14, entonces, eso es muy relevante, para todos los que nos están escuchando, porque son muchas propiedades, si nuestra presencia mayor es en Estados Unidos, con 5 mil, y casi 6 mil hoteles, pero, no nos estamos quedando atrás, con Latinoamérica, entonces, ahí también, podemos ser, un apoyo muy fuerte, para todos. Bueno, pues muy bien, qué bueno que está el dato, porque efectivamente, con esta parte regional, de México, América Latina, pues está, esta presencia, muchísimas gracias, Vero, por esta conversación, por la invitación, a conocer el Sleeping Coajimalpa, aquí en la zona de Santa Fe, nos vamos muy sorprendidos, de, estamos aquí en una habitación, con una vista, a la parte corporativa, y, pues también ya, nos acaban de platicar, que tienen ustedes acá, una terraza también, para hacer eventos, y, bueno, un roof, en la parte de arriba del edificio, y una terraza abajo, que también sirve para eventos, adicional a todos los beneficios, de la comodidad del hotel, y de la flexibilidad, para poder hacer cosas, en esta zona tan importante, de México, de la fe de México, una zona corporativa, cerca a Expo Santa Fe México, una zona de eventos, muchísimas gracias, por todo Vero, y seguiremos, con la conversación, y más noticias, de Choice, para toda la industria, de reuniones, en México, y en América Latina. Muchas gracias, Rafa, un gusto saludarte. ¡Gracias!